¿Y cuántos creen que Dios es santo? ¿Cuántos creen que Dios es santo? Santo, santo, señor, oh mi potente Siempre a Dios mío, lo que es que dará Santo, 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 te adoro reverente Dios en tres personas bendita a ti Santo, 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 en numeroso todo Santos escondidos, te adoran sin cesar La alegría llenos y sus coronas de honor Que tengan del trono y el Cristo haré Santo, 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 señor, oh mi potente El alegría llenos y sus coronas de honor Santo, santo, por más que estés velado E imposible sea tu gloria continuar Santo, no eres solo y nada ya a tu lado Santo, 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 Dios Santo, 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 la gloria de tu nombre Vemos en tus ojos en cielo, tierra y mar Santo, 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 te adorará tu nombre Dios en tres personas bendita a ti Amén Amén